entonces vamos a empezar con este webinar y para comenzar quiero sondear cual es su perfil denme un segundo que estoy preparando aquí una encuesta déjenme arrastrarla Ana me puedes ayudar con la encuesta? si la ven todos ya? ya pueden contestar la encuesta ah, ok, ya vi que ya la están contestando y que tenemos, a ver, vamos a ver gran mayoría de profesionistas no tenemos estudiantes y solamente tenemos uno de RH que pasa con los estudiantes? donde están los estudiantes? a que le tiran los estudiantes hoy en día? ok bueno, pues vamos a ahorita por lo que estoy viendo la gran mayoría es profesionista entonces voy a aunque esta plática está pues realmente está balanceada para presentar un poco perspectivas y recomendaciones para los distintos roles los distintos agentes vamos a cargar un poco más hacia estudiantes que es la mayoría de la audiencia ok bueno ahi ven mi video o no? si esta viendo mi video? creo que tengo que arrastrarlo o? bueno si aparece mi video pero ya lo voy a quitar para que no me esté distrayendo asi que déjenme cierro esto ok bueno pues comencemos entonces por ahi por el chat ustedes pueden enviar mensajes o tambien por la parte de preguntas y respuestas les pido por favor voy a tratar de irme mas o menos rápido con la plática ahi y que mejor manejemos las preguntas ya hacia el final ustedes pueden irlas haciendo durante la plática pero realmente hasta el final de este cuando termine yo con las láminas ya dejamos un buen rato para preguntas y respuestas no? entonces bueno comencemos que es lo que sucede? como les decía esta plática de donde sale? de que sale? pues este es un tema el tema del desarrollo profesional es un tema que a mi siempre me ha interesado mucho es gran parte de porque hacemos la revista de hecho varios de los productos y servicios que hacemos están orientados a eso la revista, los eventos SG Campus el servicio de educación en linea y un nuevo servicio que estamos haciendo que se llama SG Talento que ahorita mas adelante les platicare que anda con SG Talento pero bueno entonces a raíz de esto pues la verdad es que yo siempre que que estoy con desarrolladores con estudiantes pues trata de averiguar un poco sobre sus intereses preocupaciones en términos de 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 su desarrollo profesional y bueno los últimos días he estado rebotando estas ideas y pues quiero platicarles compartir con ustedes algunas conclusiones y también plantearlas con ustedes saber que opinan entonces bueno lo primero que que empecemos con la parte de los profesionistas aquí no sé que tantos de ustedes vayan a estar de acuerdo o no pero personalmente lo que yo veo es que en los últimos años se está dando una revaloración del desarrollador que es lo que sucede la verdad es que anteriormente especialmente en en México y en Latinoamérica pues el desarrollador era como el el último eslabón no era así como pues el rol al que entras cuando eres recién graduado pero si quieres que si querías pues ahora sí que ganar un poco más de dinero no te podías quedar como programador no tienes que tenías que moverte a ser gerente y pues todos conocemos casos de de muy buenos programadores que son muy malos gerentes que se hacen gerente para poder eh ganar un poco más de dinero y pues no no la hacen que es lo que por qué hacían esto pues simple y sencillamente porque el rol del programador era era muy despreciado no y era difícil que pudieran ganar este pues una cantidad de acuerdo a sus expectativas eh a ver espérenme me están diciendo que hable un poco más fuerte para que se me escuche mejor déjenme subo mi volumen espérenme hola 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 bueno bueno probando yo imagino que ya espero que no se haya metido mucho ruido o mucho voz entonces bueno continuaré les decía que eh el desarrollador pues el programador anteriormente hasta hace unos años en nuestro país pues era muy desdeñado y también pues incluso cuantos casos de programadores no conocemos que pues que dejan de ser programadores se hacen gerentes o se hacen llamar arquitectos aunque realmente no hagan arquitectura pero simplemente es porque pues dicen que después de 5 años no pueden seguir siendo meros programadores ¿no? tienen que cambiar ¿no? y se ponen títulos de arquitecto eh así como me recuerda en las revistas en el caso de las revistas eh los diseñadores que son senior pues ya ya no son diseñadores son directores de arte ¿no? pero bueno ¿qué es lo que sucede? la verdad es que lo que he visto yo es que el desarrollador el rol del desarrollador se está revalorando sobre todo en nuestro país eh pregunta rápida ¿hay alguien por aquí que no sea de México? para saber si hablo puramente del caso de México o si hablamos a nivel latinoamérica yo imagino que la gran mayoría son de México ah mira tenemos gente de Perú que bien bueno pues ahí también nos contarán nuestros colegas de Perú o de otros países como están sucediendo las cosas eh en su país ¿no? y desde su perspectiva pero bueno ahorita les decía ¿por qué creo yo que se está dando una revaloración? pues bueno por un lado prueba de esta revaloración es que ya eh los desarrolladores no tienen que dejar su rol como desarrollador pueden crecer económica y profesionalmente manteniéndose como desarrolladoras eh al menos en mi perspectiva y yo creo que gran parte de esto hay dos causas para esto una es el renacimiento de los lenguajes que se dio se ha estado dando en los últimos años de hecho cubrimos un poco sobre ese tema en la edición de mayo 2008 de Software Guru eh donde hablamos que pues durante varios años se tuvo la la idea de que los lenguajes de programación ya no importaban ¿no? y que pues con que aprendieras Java ya ibas a saber todo ¿no? o .net ya ibas a saber todo o o el intento por las herramientas de 4GL que visualmente ibas a definir cosas y ya no era necesario aprender a programar ¿no? en los últimos años nos hemos dado cuenta que no ha sido así y es cuando han resurgido o se han popularizado muchos lenguajes algunos nuevos otros ya con varios años pero que recientemente han tomado popularidad estoy hablando de Ruby Python nuevos lenguajes que están saliendo Fsharp Csharp que cada vez sigue cambiando Go de Google ahora Dart en fin han estado surgiendo nuevos lenguajes y esto es muestra de que una vez más los lenguajes de programación son importantes importantes y esto también ha contribuido a que los programadores sean importantes por otro lado otra causa de esto que yo veo es la penetración de los métodos ágiles ¿qué es lo que sucede? conforme los métodos ágiles han ido ganando popularidad pues las organizaciones sean más planas en los métodos ágiles las organizaciones los equipos son más planos no hay tanta jerarquía entonces esto da mayor visibilidad y mayor responsabilidad a los desarrolladores ¿no? entonces yo creo que estos dos factores tanto el el reconocimiento de los lenguajes como la penetración de los métodos ágiles está contribuyendo a que se le dé más valor a los desarrolladores y prueba de ello pues es que las nuevas generaciones se hacen llamar hackers y ninjas ¿no? llámame hacker llámame ninja y se enorgullecen de eso ¿no? cuando hasta hace unos años decir uy soy programador era así como no pues este chavo apenas está empezando en la vida entonces a ver continuemos con que que otra esa es la tendencia uno que veo hacia los desarrolladores un segundo para aquí encontrar las flechitas siguiente ¿qué consecuencias tiene la revaloración? claro como les decía uno es que puede seguir creciendo como desarrollador ya no tienes que cambiar de rol pero también debes ampliar y profundizar tus habilidades ¿esto qué significa? si quieres seguir creciendo como desarrollador no te puedes quedar sabiendo lo mismo o haciendo el mismo tipo de cosas cada vez afortunadamente pues encuentras más información disponible en línea prácticamente todas las herramientas y todas las tecnologías que quieras conocer puedes descargar su SDK hay APIs abiertos hay herramientas de software libre entonces realmente hoy en día si quieres aprender un lenguaje nuevo una tecnología nuevo es cosa de sentarte y aplicarte si tú tienes una computadora con acceso a internet es todo lo que necesitas hay quienes todavía necesitan que se les dé un curso formal presencial con láminas de powerpoint y un maestro que los esté llevando de la mano pero la verdad es que cada vez es minoría ¿no? el autoaprendizaje es una habilidad que todos nosotros debemos tener y la información está disponible para hacerlo para hacerlo otra tendencia que se está dando también mucho es la de los desarrolladores independientes ¿qué es lo que sucede? pensando en el caso de los desarrolladores independientes yo con lo que hago la analogía es con bueno la verdad es que hasta hace algunos años decir soy freelancer los freelancers eran sinónimo como de desempleados ¿no? la verdad es que freelancer es lo que decías por no decir no he encontrado trabajo pero ya cada vez me encuentro más con personas que son freelancers por elección no por necesidad personas que dicen ¿sabes qué? yo ya me harté de estar trabajando para una empresa donde me meten a proyectos que no me gustan con tecnologías aburridas eh donde no tengo ahora sí que donde alguien ya vendió un proyecto un vendedor vendió un proyecto atrasado eh lo vendió mal eh prometió cosas que no son viables y ahora mi desarrollador me toca tener que eh sacar eso adelante ¿no? entonces cada vez más eh se está dando el caso de desarrolladores independientes ya sea que se juntan en colectivos en pequeños grupos o que ellos solos ofrecen sus servicios bueno gracias a herramientas de colaboración hoy en día es pues perfectamente viable hacer esto eh utilizando herramientas de conferencia web utilizando herramientas para gestión de cambios como Jira bueno no sé cómo se pronuncie Jira o Jira o Jaira o Pivotal Tracker herramientas donde tú eh puedes manejar colaboración para proyectos eh control de versiones en Github donde facilita muchísimo el que todos los involucrados en un proyecto pueden estar accediendo al código trabajando colaborativamente entonces bueno ¿por qué pongo esta esta imagen de Christian Bale con su Oscar? porque la verdad es que reflexionando sobre esto de los desarrolladores independientes me acordé de cómo funciona la la industria de de las películas ¿no? cómo se hace el casting de series de televisión y películas donde pues para los roles digamos como de entrada los roles básicos los roles secundarios tú haces un casting y llegan pues un chorro de personas que apenas van arrancando ¿no? y ya vas evaluando a cada uno pero para los papeles principales pues no haces un casting esperando que te llegue Matt Damon o Christian Bale o Scarlett Johansson lo que tú haces para los papeles principales es que tienes que enviarle a estas personas la propuesta del proyecto y estas personas tienen una cola de proyectos y los evalúan y dependiendo si se le hace interesante quiénes más están ahí quién es el productor todos esos factores y la verdad es que qué tan bien le caen los que estén ahí pues entonces en base a eso ya el actor dice sí, sí le entro a este proyecto y voy a cobrar tanto y puedo en estas fechas la verdad es que cada vez más así se están haciendo rockstars algunos developers en los que pues básicamente ellos lo que tienen es cola de propuestas de proyectos y evalúan qué proyectos a qué proyectos le entran en base a las tecnologías que hay en cuánto tiempo se está planeado hacer quiénes más están en ese proyecto para quién qué cliente es qué tanta visibilidad va a tener ese proyecto entonces bueno, mis recomendaciones ahí en ese sentido para para los que estén buscando desarrollarse como bueno estén deseando tomar ese camino de los desarrolladores independientes pues el primero lo que necesitan es tener una buena reputación y para construir esa buena esa reputación por cierto antes de continuar si me están oyendo porque vi que el chat dejó de avanzar hace mucho no sé si nada más mi chat está congelado ya vi que se empezó a mover entonces sí están despiertos ok ah les decía si ustedes planean entrar en este camino de desarrolladores independientes necesitan una buena reputación y esa reputación cómo la construyen más que nada se construye compartiendo conocimiento la verdad es que se construye compartiendo conocimiento ya sea publicando en blogs dando pláticas en eventos involucrándose con comunidades y otro factor muy importante que cada vez ya es como lo esperado es que tengan su código en github si si alguien no conoce que es github por ahí póngalo y alguien en el chat seguramente le contestará o le dará el url entonces sí cada vez espera más que ustedes su mejor tarjeta de presentación es su código en github ok continuemos déjenme sé que la mayoría de ustedes son profesionistas déjenme platicar un poco sobre la parte de empresas y reclutadores me iré brevemente y y ahorita retomamos si quieren preguntas de la parte de profesionistas las empresas si tú eres una empresa o un reclutador de recursos humanos la pregunta que todos se hacen es dónde está el talento y y uso justamente la pregunta la fraseo así porque ese es el título de un de un post que escribió este Eric Camacho ahí está el url se los recomiendo leer donde básicamente lo que dice Eric es que hay que aceptar los reclutadores deben aceptar que el talento está trabajando ¿no? el talento no está usando bolsas de trabajo la verdad es que ahorita afortunadamente hay bastante trabajo para los desarrolladores de software cualquier desarrollador de software medianamente competente tiene trabajo hoy en día entonces el chiste es cómo atraer cómo atraer a esos desarrolladores cómo formar talento dentro de tu empresa y cómo retener el que tienes pero bueno unas recomendaciones que da Eric a los reclutadores es pues por lo pronto tienes que ir a donde está el talento el talento está en eventos en encuentros de programadores encuentros de comunidades está trabajando así que cuando veas un buen software pues trata de averiguar quién lo hace y trata de vincularte con él entonces ahí es donde está el talento no voy a ahondar mucho más les recomiendo que lean ese post y si quieren ahorita vemos algo en preguntas otra recomendación para reclutadores menos tweets y más branding a qué me refiero con esto cuántas veces cuántos de nosotros no nos la pasamos leyendo en twitter busco a desarrollador que sepa esto y sepa esto y yo pa' esto y pa' esto y please RT entonces ahí les hice su meme de busco a superman please RT y la verdad es que por más tweets que envíes si tu empresa no es atractiva no tiene una buena reputación entre los profesionistas no vas a atraer talento entonces en lugar de estar tuiteando y retuiteando y buscar que te manden RT preocúpate por hacer tu empresa atractiva hacia los desarrolladores como atractiva hacia los desarrolladores que puedes hacer pues bueno una es eh participa en eventos en eventos para desarrolladores ya sea patrocinando con un stand o con libros regalando libros regalando eh patrocinando las cervezas para los asistentes el chiste es que los asistentes vean que que a tu empresa le interesa estar en contacto con ellos otra es fomenta que tus mismos empleados participen en eventos ya sea como asistentes da muy buena señal que tú veas un evento y veas que van n personas de tal empresa con sus gastos pagados por la misma empresa es una muy buena señal eh o que también fomenta que que tus empleados participen dando pláticas en los eventos que muestren que es lo que se hace en tu empresa y no por presumir miren en mi empresa somos lo máximo somos muy buenos sino mas que nada es eh miren yo aprendí haciendo este tipo de cosas trabajando en mi empresa o sea que que los empleados compartan den pláticas técnicas en eventos porque el efecto que buscas es que la audiencia diga ah mira pues este chavo si sabe de lo que habla y lo aplica continuamente en proyectos entonces se ve que en esta empresa si valoran el talento y hacen proyectos interesantes ese ese es el efecto que que buscas en la audiencia eh bueno bueno ojalá estuviera además decir que también hay que pagar a tiempo las quincenas eh desgraciadamente todavía hay empresas que sufren con su flujo y todos nos enteramos de eso o sea todo el mundo se entera cuando una empresa está sufriendo con su flujo de efectivo y definitivamente no da un buen mensaje entonces talento si hay pero pues también hay que hay que hacer a tu empresa atractiva hacia ese talento y bueno como les decía retengan también hay que hay que preocuparse mucho por retener al talento que te eh que a que me refiero con esto bueno hay muchas cosas que puedes hacer y la verdad es que curiosamente eh el dinero no necesariamente es es lo que más buscan los desarrolladores eh los desarrolladores somos curiosos por naturaleza eh y si obviamente queremos una compensación adecuada pero incluso hay dos cosas que valoramos más uno es eh el estar haciendo cosas nuevas e interesantes el estar alimentando nuestra curiosidad nuestro interés por aprender hay digo es eh sonado la práctica de google de de que el 20% del tiempo de sus ingenieros lo deben dedicar a actividades fuera de del proyecto del que están asignados actualmente es una buena práctica hay empresas donde lo que se hace es por ejemplo hay empresas de outsourcing una vez platicando con un colega de una empresa de india me decía que en su empresa eh las personas no podían estar más de 12 meses en un mismo proyecto que a fuerza eh si llegaban a cumplir un proyecto a fuerza se les cambiaba otro proyecto y que adicionalmente cada que una persona cambiaba de un proyecto antes de entrar al siguiente proyecto tenía que tomar un periodo obligatorio de dos semanas de capacitación dedicado a tecnologías nuevas que no conociera antes y ese periodo por nada se podía saltar ¿no? entonces si estabas en un proyecto tres, cuatro meses y antes de irte al siguiente proyecto tenías que tomar dos semanas de capacitación de nuevas tecnologías estabas otros meses ahí y antes de irte a otro proyecto tenías que tomar eh capacitación eh entonces este tipo de cosas eh también también influyen en el interés que 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 mantienen tus desarrolladores no dejes que tus desarrolladores se aburran porque si se aburren se van a ir a otro lado van a empezar a buscar qué hacer y si no lo encuentran en tu empresa se van a ir a otro lado ¿no? y tip si tu empresa si en tu empresa tus desarrolladores llevan mucho tiempo haciendo lo mismo y están a gusto entonces hay algo mal entonces más bien tú tienes que deshacerte a esos desarrolladores porque ya perdieron la curiosidad y un desarrollador que no sea curioso no te sirve de mucho eh bueno entonces les decía esto es nada más para cerrar el tema de cómo retener su talento otro elemento importante es que cada vez más los empleados valoramos más la libertad sobre sobre el salario no sé qué tantos de ustedes van a estar de acuerdo pero una encuesta que recientemente hizo Cisco entre estudiantes y jóvenes profesionistas indicó que un tercio o el 30% de los encuestados 33% indicaron que para ellos era más importante la libertad en el trabajo que su salario y libertad se referían a cosas como poder usar redes sociales desde su oficina poder escoger qué computadora usaban poder tener flexibilidad en su horario incluso trabajar desde su hogar cuando fuera necesario ahí me comenta Miguel MX también libertad y creatividad entonces bueno déjenme continuar ahora qué tips qué recomendaciones para estudiantes creo que aquí tenemos pocos estudiantes pero todos los comparto esto con ustedes para que platiquen con sus amigos jóvenes hermanos hijos bueno una pregunta que muchos estudiantes hacen hoy en día es para qué estudiar oye si Steve Jobs y Mark Zuckerberg y Bill Gates no estudiaron pues para qué estudio la verdad es que el yo creo yo lo que yo recomiendo es que si tienes la oportunidad de estudiar si debes hacerlo hay muchas personas que definitivamente no tienen la oportunidad de hacerlo pero si tú tienes la oportunidad de hacerlo si hazlo no te va a quitar mucho tiempo son cuatro años que que ya no son nada hoy en día por otro lado en México y en América Latina la educación superior afortunadamente sigue siendo accesible hay muchas universidades públicas con buenos niveles entonces entonces además el el principal algo que es importante es que el principal valor de la educación universitaria no son los conocimientos duros el principal valor de la de la educación universitaria no es que aprendas Java o que aprendas no sé .net o que aprendas a desarrollar para Android la educación universitaria tiene un valor que va que es más en aspectos blandos es más en conocerte a ti mismo la verdad es que es ese periodo más que la educación universitaria es el periodo universitario es un periodo en el que muchos de nosotros aprendemos nos damos cuenta de quiénes somos qué es lo que nos gusta qué nos mueve hay países donde incluso la educación en Inglaterra creo que la en la universidad es obligatorio que estudies en una ciudad distinta donde vivía donde vivía porque eso te obliga a salirte de tu casa y a crecer como persona y eso también es una parte importante del periodo universitario entonces bueno para mí como les decía es más importante en ese sentido la educación universitaria si son muy importantes los conocimientos que obtienen la educación universitaria pero los conocimientos principalmente están orientados a fundamentos a principios en el caso de nosotros que somos profesionistas de software pues muchos estudiantes dicen oye pues es que para qué voy a la universidad si me están enseñando C o Pascal y pues eso ya ni se usa yo quiero que me enseñen Android o hacer aplicaciones para iPhone lo que les puedo decir mi percepción y mi opinión particular es que lo que importa en el conocimiento universitario es los fundamentos y difícilmente las universidades van a poder mantener sus planes de carrera al ritmo de avance y de cambio de las tecnologías la realidad que deben reconocer los estudiantes es que ellos mismos por su lado tienen que aprender las tecnologías nuevas ¿por qué? porque las universidades y los profesores no pueden mantenerse al ritmo deben preocuparse por enseñarles los fundamentos y cada quien aprender por su lado tecnologías más modernos déjenme echar un ojo a mi acordeón a ver si no se me olvidó de ir a algún punto por aquí de este tema ¿por qué estudiar una carrera? como les decía por un lado creo que los beneficios van más allá de los conocimientos duros por otro lado hay que aprovechar que en Latinoamérica la educación superior todavía es accesible a diferencia de por ejemplo en Estados Unidos una carrera de cuatro años fácilmente te puede costar más de 150 mil dólares en pura colegiatura y ante esto pues ya hay muchos cada vez es más popular la la recomendación de que en lugar de estudiar mejor uses ese dinero para tratar de levantar una empresa incluso este Peter Thiel este fundador de Paypal está levantando una iniciativa en la que paga 100 mil dólares a estudiantes para que se salgan de la de la universidad y mejor emprendan pero como les decía en el caso de México creo que creo que si tienes oportunidad de hacerlo debes hacerlo eh y otro punto aquí también particular al caso de México por lo que es importante la universidad y sobre todo obtener tu título universitario es por la visa de trabajo TN la visa de trabajo TN es una visa de trabajo temporal para Estados Unidos que es súper sencillo de sacar eh la empresa que los quiere contratar no necesita hacer nada más que mandarles una carta ofreciéndoles empleo diciendo te ofrezco empleo vas a hacer esto y esto es lo que te voy a pagar eh y tú con esa carta y tu cédula profesional vas al consulado de Estados Unidos y pides así como te pides tu visa de turista pides una visa de trabajo y te la dan solo te piden la carta recomendación y tu cédula profesional entonces en ese sentido la verdad es que para eso si es bastante útil tener un título universitario eh bueno déjenme ver que más con que seguimos otra pregunta que se hacen muchos estudiantes es eh oye Pedro y pues ¿cuáles son los conocimientos requeridos? ¿no? ya me dijiste que en la universidad me van a enseñar principios y fundamentos pero la realidad es que a las empresas pues no les interesa que conozcas Pascal o álgebra lineal o teoría de compiladores a ellos les interesa que sepas desarrollar aplicaciones y lo hagas con tecnologías modernas pensé yo en cual cual es la lista de 10 tecnologías que yo creo que un buen desarrollador hoy en día debe conocer bien y llegue con esta lista eh pues básicamente no digo les doy una justificación rápida de cada una python porque creo que es un lenguaje bastante genérico eh que se puede utilizar y sencillo eh que se puede utilizar para muchas cosas como un lenguaje propósito general alguien por ahí me preguntaba que por qué ruby ¿no? si la lista hubiera sido de 11 hubiera incluido también a ruby pero considero que python es más de propósito general y por eso me puse ruby eh csharp pues porque es la llave a las tecnologías de microsoft es la la el lenguaje fundamental para microsoft y aunque microsoft no tenga tanta no sea tan cool como apple o google eh microsoft no se va de ningún lado ¿no? va a seguir aquí más que muchos de nosotros entonces csharp creo que es la base la llave para las tecnologías de microsoft por ahí me preguntan objective c java escala escala eh pues es de las tecnologías basadas en la llave virtual machine creo que es la que más hacia futuro más futuro tiene y más poder tiene por ahí me preguntan que por qué java ahorita si quieren atiendo a las preguntas déjenme seguir con las demás javascript irónicamente javascript hace como 15 años lo desdeñábamos y pensábamos nada más decíamos que javascript era para hacer validaciones en formas web pero hoy en día javascript es un lenguaje bastante poderoso bastante flexible más que poderoso digamos que es flexible y eh es la mejor opción para hacer desarrollo de aplicaciones móviles entonces digo fuera de hacer aplicaciones nativas ¿no? pero para hacer aplicaciones móviles multiplataforma javascript y html 5 pues es a lo que le está apostando microsoft es a lo que le está apostando adobe eh ios bueno hay fontos todavía ellos siguen clavados con objective c pero no eventualmente también yo creo que incorporado en javascript html5 de hecho pues hay herramientas hoy eh dos herramientas populares para desarrollar aplicaciones nativas en base a javascript una de ellas es eh titanium accelerator y la otra es fontgap que acaba de ser comprado por adobe bueno fontgap es open source pero la empresa que hace fontgap la comprobadora entonces bueno javascript por qué simplemente porque yo creo que es es la herramienta la va a ser el lenguaje de elección para desarrollo aplicaciones móviles en el futuro node es una tecnología innovadora que que esa es del lado del servidor y yo creo que la combinación de javascript en el cliente y node en el servidor eh va a cobrar mucha fuerza de hecho ya está cobrando mucha fuerza html5 y css3 pues no tengo ahora sí que que justificar nada ahí creo que eso todo estarán de acuerdo git la sistema para control de versiones distribuido que ha curado mucha popularidad y github el servicio público de repositorio también gradle es una herramienta para construcción de proyectos una tecnología para construcción de proyectos como ant o maven pero mejor y también eh pues yo creo que tiene bastante futuro no osql las bases de datos no relacionales aquí pongo dos ejemplos que son pues de los más populares coach y mongo pero definitivamente no osql tiene también eh mucho mucho futuro sobre todo por por lo que representa los datos o sea estamos llegando a una era en la que tenemos mucho más información de con la que sabemos que hacer no mucho más información de la que podemos analizar eh y necesitamos mecanismos nuevos y diferentes para procesarla analizarla buscarla no y ahí es donde entra no osql de hecho eh bueno ahí hablando de ese tema de información pues también entra Hadoop eh que es para eh almacenamiento y procesamiento distribuido es otra tecnología que genera mucho interés y en la que veo en los próximos años que las empresas van a estar buscando eh profesionistas que conozcan bien Hadoop bueno por último no sé si hay alguien aquí de alguna universidad si no vamos a de todos modos hablar sobre ellos solo tengo una recomendación para las universidades y es eh recientemente platicando con alguien sobre el eh pues la situación de capital humano en México eh yo le comentaba que estaban que en efecto el gobierno de México presume que anualmente se generan más de no sé creo que son como sesenta mil graduados de carreras de informática eh pero la realidad es que esos sesenta mil graduados de carreras de informática son pocos los que realmente se logran integrar a la industria muchos están desempleados porque se dan cuenta que no tienen los conocimientos y habilidades que les pide la industria y el problema es que las universidades están generando técnicos en informática no están generando desarrolladores de software que es lo que está pidiendo la industria para lo que tiene trabajo es para desarrolladores de aplicaciones y las universidades están generando técnicos en informática o sea personas que saben administrar computadoras saben administrar redes a lo mejor saben administrar servidores de correo herramientas de colaboración pero no saben construir aplicaciones de software ni manejar proyectos de software entonces ahí la eh la recomendación a universidades es que preparen desarrolladores y un tip también que pues algo que en lo que pensé ahora que estaba preparando este esta presentación y es que al mismo tiempo perdón ahí nada más hago un paréntesis un anuncio al mismo tiempo que preparo esta presentación estoy preparando un artículo que tiene mucho de lo que estoy poniendo aquí que se va a publicar en la edición de FG que sale ya la próxima semana conformación a este artículo eh creo que un error grave alguna vez alguien me hizo una analogía que me dijo oye Pedro eh ¿tú dejarías que te operara un doctor que jamás en su vida ha tomado un bisturí? y pues no la verdad es que creo que nadie de nosotros aquí se dejaría eh operar por un cirujano que nunca ha tomado un bisturí pero aún así le pedimos a nuestros recién egresados que desarrollen aplicaciones siendo que nunca lo han hecho ¿cuántos graduados de carreras de sistemas no salen de la carrera sin haber construido una aplicación de software? entonces ahí mi recomendación es eh hacer que en las universidades los estudiantes comiencen a desarrollar aplicaciones de software completas desde los primeros semestres ¿no? y completas no me refiero a que tengan que ser grandes ni complejas pero si que desarrollen una aplicación de principio a fin desde los primeros semestres ¿no? ya conforme vayan avanzando en su carrera van a ir aprendiendo técnicas prácticas y eso las va a hacer incorporar esas técnicas y prácticas a las aplicaciones que construyan para hacer mejor software para poder resolver problemas más complejos ¿no? pero ya que estén desarrollando software pueden entonces aprender qué onda con gestión de requerimientos qué onda con gestión del cambio control de versiones técnicas de testing y todo esto conforme lo van aprendiendo pueden reflexionar sobre las aplicaciones que construyen continuamente y decir ah pues voy a voy a incorporar esto obviamente pues los profesores harán prácticas y talleres en los que los estudiantes puedan aprender a incorporar esto en sus proyectos pero creo que eso es mejor que pasar cuatro años aprendiendo teoría salir de la universidad y si acaso en alguna materia o en algún proyecto te tocó construir una aplicación de software de principio a fin en la mayoría de los casos en el mejor de los casos escribiste algunos pedacitos de pseudocódigo y listo entonces bueno es nada más algo que pongo sobre la mesa promoveré más esa idea y la traté de rebotar más a ver qué a ver si alguna universidad la toma por ahí bueno bueno conclusiones ya para para cerrar como decía para profesionistas estudiantes desarrollen habilidades que estas habilidades sean comprobables y háganse visibles que me refiero con que sean comprobables por ahí bueno lo recorté en la presentación pero por ahí tenía una frase que decía que creo que hoy en día tener una aplicación en un app store una aplicación publicada en un app store te va a ayudar mucho más a conseguir trabajo que un 10 en compiladores en el curso de compiladores hoy día lo que más importa es tener habilidades que pide el mercado y que sean comprobables ¿por qué? porque las tienes publicadas en un app store o porque ahí está tu github y alguien puede consultar tu código en github y revisarlo y ver si sabes lo que haces para las empresas y reclutadores pues les recuerdo que publican oportunidades bueno que el publicar oportunidades en bolsas de trabajo solo mi opinión es que solo sirve para posiciones entry level de nuevos programadores los programadores los desarrolladores experimentados y talentosos no están buscando bolsas de trabajo entonces hay que llegar a ellos de otra forma la recomendación es que las empresas inviertan en hacerse atractivas para los desarrolladores y consideren como desarrollar y retener su propio talento donde si el dinero es parte importante pero no lo es todo por último nada más quiero comentarles ahí sobre el servicio el nuevo servicio que estamos desarrollando en software guru se llama SGTalento apenas estamos dándole forma pero SGTalento lo que buscamos es que sea un servicio en el cual ustedes puedan evaluar y reflejar sus habilidades y presumirla si alguno de ustedes no está registrando SGTalento los invito a que lo hagan ahí está el url talento.sg.com.mx y que si tienen retroalimentación sobre cosas que deberíamos agregar por favor me la hagan llegar estamos ahora sí que está en beta SGTalento y me gustaría escuchar su opinión al respecto bueno habiendo dicho eso les dejo aquí mis datos de contacto déjenme regreso aquí a ver las preguntas y respuestas a ver déjenme que estoy cambiando el layout aquí para ver pregunta en facebook tienen hackathons no sé cuál era la pregunta de Guillén pero hablando de los hackathons es otra recomendación para las empresas para mantener las curiosidades desarrolladoras el hospedar hackathons internamente a qué prioridad a ver una pregunta aquí de Jesús a qué dan prioridad las empresas a la experiencia o la certificación cierto por ahí este estoy viendo que un tema que que se manejó durante la práctica y que ahí vi que estuvieron haciendo comentarios es el de las certificaciones les voy a compartir mi opinión sobre las certificaciones la verdad es que hay muchos en pro y muchos en contra de certificaciones yo creo que antes de ver si no estamos en pro o contra hay que entender por qué existen las certificaciones y cuando yo pensé bueno y para qué sirven las certificaciones a quiénes sirven las certificaciones yo creo que la razón de ser de las certificaciones es que las personas de recursos humanos pues no tienen cómo evaluar si una persona sabe o no la verdad es que yo nunca típicamente ahí les va el escenario de cómo es la cadena de de una petición de un desarrollador en una empresa de servicios de TI una empresa que se dedica al outsourcing de servicios de TI el cliente agarra y dice tengo este proyecto el cliente plantea una necesidad de negocio y dice tengo este proyecto necesito que ahí va mi solicitud para que me hagas una propuesta para desarrollar una aplicación que me resuelva esta necesidad y la arquitectura de referencia en mi empresa es que usamos websphere como application server y oracle como base de datos es una necesidad del cliente eso un arquitecto de soluciones un líder de proyectos dice ok necesitamos para entrar en este proyecto vamos a necesitar tantas personas con perfil de desarrollador Java uno senior y tres juniors uno experimentado y otros tres pueden ser ahí más o menos pero cuando eso le llega al de recursos humanos el de recursos humanos no ubica cómo entender ni evaluar eso entonces lo único que agarra es ve a me están pidiendo Java, websphere y oracle y lo único que pueden hacer o más bien lo que ellos hacen para azafarse es decir necesito gente certificada, busco certificados entonces el gran driver el gran promotor de las certificaciones son las personas de recursos humanos y la razón de ser es que no tienen cómo evaluar si una persona sabe o no una persona de recursos humanos no le podemos pedir que haga una entrevista técnica y los líderes de proyecto o las personas que sí la pueden hacer están ocupados y no van a estar la verdad es que aunque deberían hacerlo muy pocos le dedican tiempo a las entrevistas técnicas entonces el camino fácil es pide gente certificada personalmente digo cualquier empresa que sí se preocupe por el buen talento no pide certificados pero en esas empresas quien te entrevista es alguien que sí puede discernir si eres bueno o no sabes lo que haces o no también depende del tipo de empresa los certificados donde más se piden es en empresas de servicios de TI donde lo que hacen es hacer staffing en pocas palabras rentar gente pero por ejemplo en un startup pues nunca te van a pedir un certificado te van a poner un problema muy denso te dicen si puedes resolver este problema platicamos si no, no me quites el tiempo pero y también te van a pedir por ejemplo te van a investigar van a ver en qué proyectos has estado van a entrar a tu cuenta de github van a hacer un fork de tu código van a revisarlo y te van a poner problemas problemas de análisis problemas matemáticos y a ver qué pasa nosotros en el caso de software guru hace que habrá sido como un par de meses no sé si alguno de ustedes les llegó una empresa de Guadalajara o Yala nos dijo oye pues yo quiero desarrolladores pero yo quiero desarrolladores buenos ayúdame software guru a detectar algunos entonces armamos ahí ellos armaron un mailing que enviamos a la base de datos de FG donde el mailing decía envíanos tu currículum pero antes de enviárnoslo resuelve este problema o sea, resuelve este problema y nos mandas la respuesta junto con tu currículum no lo recuerdo exactamente pero básicamente era haz un programa en el lenguaje que tú quieras en el lenguaje de tu elección para que si te doy un número me digas si te doy un número de año perdón, si te doy un número entre el uno y el mil tienes que regresarme cuantas letras distintas se utilizan para decir ese número para escribir ese número creo que algo así era el problema pero bueno, es nada más para dar un ejemplo de ese tipo de problema no te lo van a mandar para emplearte para una oferta de empleo en una empresa de servicios TI ahí te van a decir, se busca programador java certificado y mandar currículum a rh arroba empresa x punto com entonces la verdad es que varía dependiendo son malas las certificaciones bueno, si ustedes en su escuela tienen la posibilidad porque ya cada vez más se da que en las universidades junto con la carrera los preparan para certificarse y les sale gratis el examen pues bueno, pueden hacerlo pues daño no les va a hacer ¿no? pero pues depende del tipo de trabajo que busquen en la encuesta de salarios de software gurú que hacemos cada dos años típicamente las personas que tienen un certificado que tienen certificación si perciben salarios mayores que las que no tienen certificación pero pues es difícil decir que es justamente la certificación o no entonces daño no hacen en el caso de México First y las certificaciones ¿por qué se hace ese énfasis? bueno, ustedes recuerden que México First es un programa fondeado por Secretaría de Economía y por el Banco Mundial ¿no? que le están poniendo bastante dinero a México First para subsidiar capacitación entonces ellos necesitan tener resultados ellos necesitan tener métrica para para ver que la gente no se esté haciendo tonta con el dinero creo que se les apoya entonces pues el mecanismo más viable es pedir certificación pero es porque México First tiene que medirse de alguna forma a México First lo que le interesa pues es que se desarrolle capacidad la forma de medirla pues más transparente a lo mejor no más confiable pero sí más digamos sencilla y escalable pues es vía certificaciones ni modo que alguien de México First esté entrevistando a cada una de las personas que apoya ok déjenme ver aquí más comentarios algo más que tengan por ahí ¡ay! ya se nos va a acabar el tiempo ya son las 7 ¡ay! 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 creo que en la sección de preguntas me pusieron puros comentarios y más bien en el chat es donde están haciendo las preguntas es de lo que no estoy dando cuenta aunque estoy viendo que entre ustedes mismos están contestando en el chat le parece que está muy bien ahhh chan 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 creo que no veo más preguntas bueno pues muchas gracias por su tiempo muchas gracias ahí están mis datos de contacto para cualquier cosa ahí está mi twitter quedo sus órdenes si no se registraron este talento regístrense y agradezco su retroalimentación bueno que estén bien los dejo aquí abierto el chat porque creo que ahí siguen felices chateando que tengan buena noche bye bye